Muchas son las causas que asocian el tráfico de vehículos con el aumento de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios, entre ellas las más significativas, las producidas por los gases emitidos por los motores, el ruido o las consecuencias derivadas del sedentarismo. Según un reciente estudio publicado en New England Journal Medical, la inhalación de los gases emitidos por los combustibles diésel produce cambios en la actividad eléctrica cardíaca, lo que sugiere que la contaminación atmosférica reduce la cantidad de oxígeno disponible, triplicando incluso el estrés cardíaco durante la práctica del ejercicio. A su vez, está ampliamente demostrada la relación causa-efecto entre enfermedades como la arterioesclerosis y la exposición a las partículas sólidas más pequeñas emitidas principalmente por estos motores. Asimismo, la asociación de los distintos gases y partículas sólidas emitidos por los tubos de escape de los carros son responsables del aumento de las crisis asmáticas y de la sensibilidad a pólenes y otras alergias respiratorias, aumentando el número de ingresos hospitalarios y muertes por estas patologías. Los niños se ven más amenazados por esta contaminación pues están más expuestos, respiran más aire en relación a su peso corporal y tamaño de sus pulmones, tienen mayor frecuencia respiratoria y permanecen más tiempo al aire libre. También en relación al ruido que provocan los automotores, un estudio realizado por el Instituto del Ruido de Londres, demuestra que el 80% del producido en las grandes ciudades se debe al tráfico rodado de vehículos a motor y sus efectos sobre la salud abarcan no solo alteraciones psicológicas de la conducta y alteraciones auditivas, como la disminución de la audición y sordera, sino que también es responsable de graves efectos sobre otros órganos y sistemas. Especialistas relacionan en algunos pacientes trastornos del sueño por exposición al ruido. Y en el caso de los niños, no dormir bien es aún más grave, pues puede producir agitación, alteración de la conducta, disminución de la atención y disminución del rendimiento escolar. A nivel vascular, la exposición constante al ruido del tráfico produce elevaciones de la tensión arterial y de niveles en sangre de potentes vasoconstrictores y hormonas ligados al estrés, produciendo aumento de ingresos hospitalarios y muertes por enfermedades cardiovasculares. También es responsable de otras alteraciones respiratorias, neurológicas y digestivas por exposición continua al ruido. Teniendo en cuenta lo beneficioso que puede ser para su salud evitar verse expuesto al estrés generado por el tráfico vehicular, procure no exponerse todos los días encontrando la mejor ruta y el mejor horario. Recuerde que su salud debe ser una de sus prioridades. Por eso, viva sano.